La linda morena Me arrollo la cintura al compás de esta alegre cumbia Sintiendo su paseíto, bailando los dos juntitos el rico cumbión Ven y gozarás al sonar de los tambores Ven y bailarás para sentir nuestros corazones Tumbas y bongos que suelen para sentir el sabor de cumbia Tumbas y bongos que suelen para sentir el sabor de cumbia Vamos a bailar linda morena la cumbia Vamos a bailar linda morena la cumbia Te agarro yo la cintura al compás de esta alegre cumbia Sintiendo su paseíto, bailando los dos juntitos el rico cumbión Ven y gozarás al sonar de los tambores Ven y bailarás para sentir nuestros corazones Tumbas y bongos que suelen para sentir el sabor de cumbia Tumbas y bongos que suelen para sentir el sabor de cumbia Ven y gozarás al sonar de los tambores Ven y bailarás para sentir nuestros corazones Tumbas y bongos que suelen para sentir el sabor de cumbia Tumbas y bongos que suelen para sentir el sabor de cumbia Tumbas y bongos que suelen para sentir el sabor de cumbia Tumbas y bongos que suelen para sentir el sabor de cumbia La respuesta es para sentir la sistema Cruce